Solo quiero saber una cosa. Cuando te sientes realmente lastimada por algo, alguien, una situación, gente o lo que sea, ¿qué tan correcto o incorrecto es alejarse, a pesar de hacer un intento de aclarar las cosas? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te apuñaló con un cuchillo? ¿Nunca lo hicieron? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que alguien te pinchó con un alfiler? Al menos. ¿No? ¿Te ignoraron? Eso no está bien. Así que, cuando hablas de causar dolor, ¿alguien más puede causarte dolor físico? Mmm, pueden lesionarte. Eso es diferente. Mentalmente, todo el dolor lo causas tú y nadie más que tú. Alguien hace lo que le gusta hacer, y tú sales lastimada. No, pero deberíamos elegir alejarnos de eso. Llegaremos a eso. En primer lugar, ¿por qué estás siendo lastimada? Eso es lo que estoy preguntando. Si empiezas a hacer eso, te alejarás de todo el mundo. Porque todo el mundo te lastimará. No existe tal ser humano perfecto que no te lastimará. Todos te lastimarán. Si estás esperando a ese perfecto caballero del caballo blanco, no existe tal hombre. Créeme. ¿Puedes creerme? ¿Puedes creerme? Mira, llevo mucho tiempo por aquí. No existe tal hombre o mujer que sea perfecto. Quiero que mires al pasado y veas, hoy estás en Gujarat. Y aquí hay una gran celebración sobre Krishna. Lo que digo es que incluso un hombre así no está bien para la gente que está allí. Entonces no hay ser humano perfecto en ninguna parte. Así que ellos no te lastiman. Ellos hacen lo mejor que saben. Tú sales lastimada, ¿no es así? A menos que te estén pinchando con algo. Si te están pinchando con un puñal, debes alejarte. Bien, no deberías estar allí. Pero están diciendo algo. ¿Por qué dicen lo que dicen? Eso es lo mejor que saben. ¿Sí o no? No te gusta estar en una atmósfera. No porque te cause dolor. Sino porque ciertas atmósferas no te permiten ser eficaz. Quiero hacer algo. En una cierta atmósfera no funcionará. Entonces no quiero desperdiciar mis energías allí. Así que me iré a otro lado. Pero no porque me vayan a lastimar. Si te van a disparar, debes alejarte. De otro modo, ¿por qué? No porque te van a disparar, debes alejarte. Gracias.